¿Qué tal queridos amigos de OVM? Ya estás instalado en tu sillón para ver compartiendo la visión y eso está muy bien. Hoy en este segmento de humor te vamos a traer la palabra nada, que para la mujer puede significar muchas cosas, pero para el hombre no. ¿Sexos opuestos? ¿Hombre y mujer? Veámoslo. No, no, nada, nada. Stop. Ella está embulecida. Vos te tenés que dar cuenta. Solamente tenés que formular la pregunta correcta para que ella pueda contarte. Te hago una pregunta. ¿Te molestó que te haya dicho un horario y llegué completamente en otro? Sí, la verdad que me re molestó. No puede ser. No puede ser. Siempre me decís que vas a llegar a una hora y no llegás. No te aguanto más. ¿Me perdonás? Bueno. El hombre y la mujer. Dos polos completamente opuestos, pero automáticamente se atraen. Y seguramente vos tenés a ese polo opuesto que te atrae mucho. Así que seguí estos consejos, seguí estos tips para que todo avance mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Compartiendo la Visión. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir con ustedes en este programa que promete muchísimo. Tenemos un invitado muy especial y es el cantante, músico y compositor Samuel Baeza. Una entrevista exclusiva que invitamos a que disfruten. Samuel, bienvenido a este programa especial. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Mi amigo Brian. Pues muy bien, un privilegio, un honor estar acá en este espacio, en esta radio que es una radio de Dios. Se siente su presencia y es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes y compartir las maravillas de Dios, de lo que Él ha hecho, hace y hará, que es lo más importante. Él no para. Nosotros tal vez paramos, pero Él no para. Eso es un honor. Excelente. Así es, Samuel. Y vamos a comenzar por ahí, con Dios, Samuel. ¿Cuándo te encuentras con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro entre Samuel y el propósito de Dios para tu vida? Wow, pues hay una pregunta ahí que tengo que retroceder muchos años atrás. Tengo 38 años actualmente. Pues nací en un hogar cristiano desde que nací. Mis padres pastores, mi abuelo pastor. Es tercera generación de pastores. Ahora actualmente no solo estoy cantando y siendo parte de los salmistas y eso, sino que estoy pastoreando una iglesia. Pero yo me encontré con Jesús a los siete años. Yo me acuerdo que en la mesa de mi casa con mi mamá, yo le pregunté, mamá, si hoy viene Cristo, me voy al cielo. Pues tú decides. Me dice, ven y haz la oración conmigo. Y me acuerdo que a los siete años hice la oración de fe con ella y acepté a Jesús en mi corazón. Pero tuve mi alejamiento ahí de adolescente como cualquier joven, ¿verdad? Teenage, le dicen, Estados Unidos. Y aquí donde me ven, me gustó ir a las discotecas. Y mi papá predicando y yo hijo del pastor parrandeando. Aquí le dicen bailando. Y ahí tuve un encuentro con Dios a los 19 años. Tuve un problema y me recuerdo que me amenazaron unos tipos y me tiraron un balazo en la cabeza. Y yo andaba mal con Dios. Y gracias a Dios no me pegaron. Y eso fue lo que me atrajo a Jesús. Y el tipo que me defendió era un tipo que iba a la iglesia de mis padres sin que yo lo conociera. Y él fue el que Dios usó como un ángel para decirme que Dios me estaba invitando con lazos de amor otra vez a su presencia. Y me empezó a criticar todo. Yo tenía cinco años de no darle un beso, de no abrazar a mi papá, de no hablarles. Y el Señor usó a esa persona para poder yo volver a la casa del Padre como un pródigo, ¿verdad? Y yo tenía 19 años. Imagínate cuando sucedió eso. Hace mucho tiempo. Y me recuerdo que de todos mis amigos fue el único que pasó en esa prueba. Y desde ese día nunca más hasta la fecha he pisado un lugar de esos. Dios me rescató. Y ahí fui lleno en una discoteca del Espíritu Santo. Ahí empecé a hablar mis lenguas. Me reconcilié con Dios. Abracé a la persona. Le pedí perdón. Y yo le pregunto, oye, ¿y por qué tú hiciste eso por mí? Si yo no te conozco, te hubieran podido matar a otros tipos. Entonces él me dice, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Yo voy a la iglesia de tu papá. ¡Guau! Y yo peleando con mi papá. Entonces cuando él me dijo eso, yo empecé a reconocer el llamado de mis padres. Porque en mi vida yo dije, yo nunca voy a hacer lo que hizo ni mi abuelo ni mi padre. Que es servir a Dios ni estar en un cúlpito, en un altar o bendecir personas. Yo odiaba eso. Yo no quería eso. Yo era futbolista. Yo jugaba a fútbol. Y el Señor me alcanzó. Y cuando él me dijo eso, literal, como dice la Biblia, el Espíritu Elías, el corazón de los hijos vuelve al padre y los padres de los hijos. Y empecé a llorar y a llorar. Y el Espíritu Santo me empezó a llenar y me empezó a saciar. Y ahí el Señor tuvo un encuentro personal conmigo dentro de una discoteca. Por eso yo soy de la opinión, Jesús no está en la iglesia nada más. Jesús está en cualquier lugar. Jesús, su presencia, hasta en una discoteca, si lo permiten predicar, ahí va a cambiar la gente. En cualquier lugar. Y ahí el Señor me rescató por su misericordia. Ese fue mi primer encuentro. Y ahí mis encuentros chiquitos, ¿verdad? Me casé y tantas cosas que han sucedido hasta la fecha, mi amigo Brian. Excelente, Samuel Guau. Gracias por contarnos tu testimonio y todo lo que Dios permitió que sucediera de una u otra manera en tu vida para fortalecerte. Ahora bien, Samuel, ¿entiendes tú que todo esto por lo cual pasaste era necesario para la construcción de este nuevo Samuel que vemos? No, por supuesto. Estaba, como me decían mis amigos, formando mi testimonio. Porque el Señor me ha permitido ir con muchos jóvenes a retiros, a campamentos, a muchos lugares. A poder compartir cómo Dios me rescató de lo vil y menospreciado. Porque ahí estábamos. Estábamos en el fango, mi amigo Brian. Estábamos mal. No queríamos nada con Dios. Me recuerdo que yo le mentí a mis padres y les decía, mire, íbamos a ir supuestamente al cine o al boliche. Y que si era mentira, nos íbamos a meter a los bares, a los centros nocturnos. Y toqué fondo, toqué fondo, mataron a uno de mis mejores amigos, mataron a muchos amigos míos que supuestamente estaban bien, pero andaban metidos en drogas y muchas cosas que a Dios no le agradan, malos caminos. Y el Señor me libró de todo eso. Me libró de la muerte. Pasé siendo novio de mi esposa actual, Andrea. Pasamos un secuestro. Aquí en nuestros países de Centroamérica, ustedes saben, a los que no. Bueno, la mayoría saben que son violentos y estás expuesto a la violencia. Y tantas cosas que Dios permitió para tratar nuestro corazón. Porque somos hijos. Y yo siempre digo esto, al que no le pase nada, asústese. Pero al que le sucedan tratos y salga de esos tratos, es porque Dios lo está corrigiendo. Porque al que Dios ama, disciplina. Y es porque somos hijos de Dios. Y esa es la respuesta de la pregunta que me haces. Si fueron necesarios, muy necesarios. Guau, excelente, Samuel. Samuel, bueno, nos confiesas que hubo un momento en el que tocaste de fondo, Samuel. Y con todo este tema, donde hasta hubo un secuestro, ¿pensaste en algún momento que tu vida acabaría, Samuel? Sí, muchas veces. Muchas veces, créeme que sí. Desde pequeño, esto no te lo conté, pero yo nací con el diafragma abierto. Con todo lo que comía, vomitaba. Y desde pequeño el enemigo me quería matar. Y al año y medio, yo, mis padres me cuentan que quedé tendido en una cuna sin poder moverme ya, como sin defensas, sin fuerzas. Y mi papá, los doctores le habían dicho que él era estéril y cuando se enteró que nació, yo soy el primogénito de cinco hermanos. Yo era el mayor, yo soy el mayor. Mi papá me idolatró mucho y empezó a cambiar la posición de Dios con su hijo, ¿verdad? Cuando, imagínate, que te digan que estás estéril y nace tu hijo y estás sirviendo a Dios y le das todo tu tiempo y tu pasión a tu hijo. Entonces, el Señor empezó a tratar a mis padres. Que sí, cuando nací, me acuerdo que un profeta, bueno, mis padres me cuentan, perdón, que un profeta entró a la casa y le digo, tienes que entregar a tu hijo como Abraham, como Isaac, porque lo estás idolatrando mucho. Y mis padres me cuentan que él hizo eso cuando me entregó. Y él hizo eso, te entrego a mi hijo Samuel desde pequeño y lo ato al altar. Y él me lo cuenta llorando y lo cuenta en testimonio, mi padre. Que lo honro y lo bendigo siempre porque he aprendido de él mucho. Mi padre, un día les contaré, él perdió su brazo para conocer a Jesús, él no tiene un brazo derecho. Y a través de ese brazo él conoció a Cristo a sus 25 años. O sea, sí nos ha tocado muy duro, ¿verdad? Y ese día que mi papá me entregó, él cuenta que él fue libre y sacó algo de su vientre, luego vomitó. Y a la misma vez yo estaba casi práctica muerte muerto y yo me senté. Y cuando me senté, dicen mis padres que yo saqué una bola de sangre en mi vientre y cayó del piso. Y era el hechizo de una exnovia de mi padre que deseó el hijo de mi madre, que era yo, que me cayó a mí. Imagínate. Y el profeta dijo, escarba el lintel de tu puerta. Y cuando escarbaron, oye, en ese lintel había una calavera metida. Y era una cosa espantosa. Pero el señor llevó al profeta para libertarme y librarme. Y el señor empezó a hacer la obra desde pequeño. Y prácticamente en la discoteca, el balazo, el secuestro. Me asaltaron varias veces aquí. En Guatemala uno está expuesto. Uno tiene que casi que prácticamente pagar hasta seguridad para estar tranquilo en algunos lugares. Porque hay zonas rojas. Y me acuerdo que una vez me pusieron una pistola en el estómago. Y el tipo dijo, dispárale a este. Y el gatillo se le trabó cuatro o tres veces. Y no logró disparar. O sea, yo ya no lo estuviera contando, Brian. Créeme. Créemelo. Varias veces. Y Dios, mi esposa, este estira con mi bebé recién nacido, nos atracaron y tantas cosas. Tratos de Dios. Créeme que yo estuviera tal vez en otro país o en Estados Unidos. Señor, pero el Señor me dijo, te voy a bendecir en tu tierra donde naciste. Y aquí estoy, para la gloria de Dios en Guatemala, ciudad capital, bendecido. Porque te puedo decir que estoy bendecido porque tengo a Jesús. La bendición no quiere decirle cosas materiales, sino que es tenerlo a Él, al Cristo, al Rey de paz. Y eso es lo más hermoso que puede haber en la vida. Amén. Así es. Tener a Dios es lo más importante, Samuel. Y de verdad, fuiste creado para el propósito de Dios y marcado de Él mucho antes de que nacieras. ¡Wow! Increíble. Me hablabas de tus padres, de tu esposa, de tus hijos. Samuel, ¿qué significa tu familia para ti? Mi familia es lo segundo después de Dios. Primero a Dios, después mi esposa, mis hijos y ya viene la familia, la parentela. Porque hay veces que la misma parentela, o sea, tus padres, tus hermanos, tus primos, no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero mi familia es como un pilar que Dios ha puesto en mi vida para poder... Somos muy unidos. Somos muy unidos de mis cinco hermanos. Bueno, mi esposa, mis tres hijos, digo, mi familia, el núcleo es mi esposa y mis tres hijos. De ahí vienen ya mis padres, mis hermanos, que son parientes, yo les digo así. Pero, ¿a qué voy con esto? Porque mi verdadera familia es la que hace la voluntad del padre. Yo sí le digo siempre a mis amigos y a mi esposa y a los de la iglesia, a mis hijos espirituales, como te repito, que estamos pastoreando y el Señor ha sido bueno. Y mi familia ha sido muy importante. Yo diría que después de mi esposa ahora, mi madre, bueno, antes, por supuesto, esas dos mujeres han mancado mi vida y mi padre como un ejemplo, que hasta la fecha, mi papá tiene 75 años, me dice hasta la fecha, siempre voy a ser, aquí le dicen tata o papa o papi, siempre voy a ser tu papá o tu tata y te voy a estorbar el pecado hasta que te mueras, amigo. Y yo le agradezco eso, porque cosa mala que él mira, me pega mi galón de orejas y eso no le ha dado a Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Por ahí no se va. Dios te va. Y ahí hay que estar, igual mi abuelo, ahí nos está reprendiendo, echando fuera demonios. No lo tenemos, pero hay que echarnos fuera. Y nos ha enseñado a vivir una vida, ¿cómo te diría? A buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice la Biblia, llevando a paz con todos y la santidad. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que mi familia ha marcado. Porque yo, mi padre, nunca vi una mala palabra, nunca maltrató a mi mamá. Y cosas que yo viví fuera, nunca las vi en casa. Pero de ahí el Señor nos fue mostrando que eran pecados de ancestrales. Iniquidad, que quiere decir fábrica del pecado. Y ahí viene todo el resto del pecado. Cuando un padre se da cuenta, y mi hijo, ¿por qué le gusta el cigarro? Capaz a su patarabuelo era un gran fumador. Y a él le cayó ese pecado. Si el padre no lo corta, las generaciones, ahí sí que las maldiciones vienen hasta la cuarta generación. Pero las bendiciones llegan hasta la cuarta y mil generaciones. Eso es lo más lindo. Así que mi familia ha sido espectacular y especial en mi vida. Excelente, Samuel. De verdad que sí. Son maldiciones de generación en generación que nosotros, como padres, como bien lo dices, tenemos un gran llamado y esa autoridad de poder cortarla. Mira el gran ejemplo de tus padres, cómo ellos han podido guiarte por el buen camino que es Cristo Jesús. Jesús. Samuel es más que todo eso que nos está contando. Y gracias a Dios y a su propósito, hoy canta muchas alabanzas preciosas para Dios. Y también hace muchas otras cosas como lo que es el pastorado, Samuel. Samuel, háblame un poquito sobre esa faceta de adorador. Amén. Pues te cuento, yo empecé cantando en una iglesia en Washington, me recuerdo en Maryland. Yo no cantaba nada, yo tocaba batería, yo empecé tocando batería y siempre me gustó la música. Y me acuerdo que los días martes en esa iglesia pequeña donde yo iba, con un pastor amigo mío, que ahora se volvió familia, que es suegro de mi hermanito chiquito. Y todo el Señor lo hace. Era una iglesia bien linda. Y me acuerdo que los días martes a mí me tocaba poner el sonido, poner los instrumentos. Y de vez en cuando tocar algún instrumento o la batería o ayudar en algo. Yo tenía 18, 19 años. Un poquito más, porque fue después de lo que pasó en la discoteca. Y me recuerdo que esa vez que me fui para allá fue para restaurar mi vida, porque no encontraban solución. Mi papá me mandó a ver si me compongo. Y me recuerdo que los martes no había quien cantara. Y el pastor me decía, me decían y la gente, canta tú. No, yo no puedo, éntrale. Y me acuerdo que agarré una guitarrita y solo me sabía 3, 4 notas. Y empecé a cantar y a cantar. Y me acuerdo que las únicas que llegaban eran 4 o 5, perdón lo que voy a decir, pero eran 5 señoras adultas, ya viejitas. Y yo les decía las viejitas del reino. Porque eran tan lindas que cuando yo terminaba de cantar me llegaban y me besaban. Ay, tan lindo el niño, cómo canta. Y yo me sentía con las 4 o 5 ancianitas. Ellas fueron mi audiencia por un año. Las 5 ancianitas. Y así yo empecé cantando. Y ahí me la medio creí y empecé yo a escribir. Me acuerdo que me golpeé la pierna. Yo jugaba mucho fútbol y me la drenaron porque tuve una lesión muy fuerte. Y me quedé 3 meses sin caminar, sin hacer completamente nada. Ah, ayer el señor me regaló la primera canción que está en el disco Cantal de Al Rey. Que se llama... La primera canción que yo me regaló es la de... ¿Cómo se llama el título que está ahí? Se llama... Solo a ti sigo. Es solo a ti a quien yo sigo. Es solo a ti a quien yo sirvo. Ahí está en el disco y hay dos canciones que he marcado a mi vida. Que en el basement de una casa, por estar en reposo, arregla la guitarra y el señor. Ahí me regaló las primeras dos canciones para la gloria de Dios que están en Cantal de Al Rey. Que fue hace 5 o 6 años. 5 años que lo grabé. Y el señor abierto las puertas. Y ahí empecé a cantar. Cuando sentí, me paré de segundo de la alabanza general de toda la iglesia grande. De ahí regresé a Guatemala. Estuve 12 años con mis padres. Me invitaban a muchas iglesias que mis padres visitaban. Mi papá aquí en Guatemala es muy conocido. Y lo conoce en medio mundo, en todas las iglesias. Entonces, la iglesia donde iba, quiero que su hijo cante. Y yo, no, no quiero. Empieza, canta una canción. Y estaba predicando. Voy a llamar a mi hijo que cante. O el pastor, él es el hijo de tal. Entonces, me ponía a cantar. Y ahí empecé adorando y exaltando al señor. Se me empezó a quitar el miedo. Y he tenido el privilegio de ya ir a lugares que yo ni esperaba. Le hemos abierto conciertos a salmistas ya grandes. O sea, de renombre. Porque hay grandes en el cielo. Pero el señor ha hecho la obra perfecta, Brian. Y solo te puedo decir que su misericordia y su fidelidad. Y todo lo que hemos hecho es por su gracia y su favor. Porque somos inmerecedores. Yo nunca lo busqué. Solo el señor y hasta la fecha no lo sigo buscando. Y ahorita hay muchas invitaciones fuera otra vez. Y yo me quedo así como que, wow, ¿por qué lo buscan a uno? Y yo me asusto. Ponle esto que me estás entrevistando. Para mí es una sorpresa del Espíritu Santo. Yo me siento privilegiado. Mi corazón está llorando por dentro diciendo, Señor, gracias. Porque solo tú eres el que abre y cierra. El que quita y da. Y esto para mí es un regalo de Dios. Poder compartir donde sea, con uno que sea agradecido. Para mí es un honor hablar de Cristo. Y por eso estamos acá. Amén. El señor ha hecho grandes cosas en tu vida, Samuel. Y una de esas también es la creación de la canción, Damos lo mejor a ti. ¿Qué significó para tu vida? Wow, damos lo mejor a ti es darle el primado. A él es el primer lugar. El señor me decía, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que está en primer lugar? ¿Qué es lo que me quieres dar? Y el señor me dijo, no se trata de cosas materiales. Se trata de ti mismo. Porque antes de tu dinero y antes de tu tiempo y antes de todo, lo que Dios quiere es tu corazón, mi corazón. Entonces, lo mejor para mí es darle a él es mi corazón. Y ahí nació esa canción. Me recuerdo que con un disipulado que hacemos con mis padres y mis hermanos. Y lo hacíamos una vez al mes. Y lo hacemos frecuentemente ahora por lo de pandemia y todo. Lo hacemos ahora. Lo hacíamos en suma. Ahora ya estamos retomando otra vez. Pero en un disipulado, en una reunión, no sé cómo decirle para que me entiendan, en una célula familiar, nos juntábamos y agarramos la guitarra con mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis padres, sobrinos. Y nos pusimos a adorar y adorar. Y mi padre nos ponía a adorar a todos. Y después él oraba por todo. Siempre hemos tenido nuestros devocionales familiares íntimos que son lindos. Y ahí nació esa canción. Y empezamos. Dámonos mejor a ti. Ahora y siempre. Y paramos cantando eso como dos horas. Solo eso. Y dámonos mejor a ti. Y solo eso decíamos. Y después a los dos días nació la estrofa. Nació el puente. Y el Señor empezó a dar esa canción que es la última que pudimos grabar. Y el Señor marcó nuestro corazón en familia, dándolo mejor a ti. Y para mí, dar lo mejor a Él es darnos como familia completa. Porque nuestra frase en la iglesia es, iglesias, perdón, familias fuertes, iglesias fuertes. Familias entregadas, iglesias entregadas. Familias unidas, iglesias unidas. Si no, no funciona. Excelente, Samuel. De verdad que sí. Un lema que debemos de plasmar en el corazón de cada uno de nosotros. Y sobre todo de nuestra audiencia. No quiero terminar esta entrevista, Samuel, sin antes preguntarte. Veo la bandera de Cuba ahí plasmada en tu camiseta. Y Cuba es una nación muy bendecida por Dios que está pasando por un proceso de un despertar. Me gustaría saber qué sientes, Samuel, por esta nación tan bonita de Cuba. Pues, mira, no es casualidad. En Dios no hay coincidencias. Hay diocidencias, Brian. Amén. Porque casualmente me la puse hoy temprano. Y cuando me levanté, no sé por qué me la puse. Y cuando vi, me puse la de Cuba. Y yo, bueno, me la dejo. Pues, esa nación marcó mi corazón. Y me acuerdo que fui a una campaña de jóvenes. Y me invitaron en una iglesia, pero todo patrocinado por mi persona. O sea, ahí no te regalan nada, ni un quinto. Al contrario. Tú vas a sembrar esa nación. Tú vas a dar. Y me recuerdo que fui. Y me acuerdo que llevé pasta de dientes, jabón. De todas las cosas básicas. Mira, regresé sin camisas, sin pantalones, sin cinchos, sin gorras, sin nada. Todo lo paré regalando. Y me quedé vacío hasta en lo que llevaba para gastar. Al contrario, uno fue a dar a esa nación. Hay tanta necesidad, no solo de Dios, sino que económica también. Que créeme, mi padre me marcó. Y yo empecé a ver cuán bueno y cuán grande y cuán hermoso. Así que tan excelente es nuestro Dios con nosotros. Porque créeme que uno a veces se queja por cosas tan tontas. Y estando en esa nación uno aprende a ser agradecido. Porque ahí, créame, todos los días nos daban lo que el gobierno nos da de comer. Fui a las zonas marginales. Y créeme que es duro cómo vive la gente ahí. Es durísimo. Y todos los días nos daban. Era rico, pero todos los días tenías que comer la ración de comida que te daba el gobierno. Me recuerdo que el último día que estuve en La Habana. Eso marcó mi corazón. Yo tenía tanta gratitud que cuando el profeta que iba, que es un profeta, le dije, mira, ahora nos toca a nosotros bendecir a esta gente. Porque nos dieron de comer, nos atendieron y todo, imagínate, con limitaciones. Fuimos a La Habana y la zona turística es un poco elevado los precios. Y estando ahí comiendo, yo les dije a los que iban con nosotros los pastores y a la gente, miren, nosotros queremos honrarlos, pidan lo que quieran para comer. Y me acuerdo que yo me comí un pan cubano tan delicioso que los bendigo a los cubanos por ese pan cubano tan rico. Y con ese café con leche que le daban con caña, qué delicioso. Y yo les dije, pidan lo que quieran. Y ellos pidieron su comida, su plato grande, también algunos pidieron su pan cubano y otros pidieron lechón. No me acuerdo qué más, pero platos así culturales de Cuba muy ricos y que son deliciosos. Pero algo que lo que marcó ese momento, yo estando con esos amados y siervos cubanos y gente linda, fue que cuando estábamos comiendo, ellos solo se comieron la cuarta parte de su plato, todos o la mitad. Y cuando yo empecé a ver, empezaron a pedir papel de aluminio y empezaron a guardar la mitad del plato o más. Y yo con el pastor le decía, hey, ¿por qué no se lo comen todos? Y qué hambre la gente tenemos. Lo que pasa es que se lo queremos llevar a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque tenemos años de no comer esto tan delicioso. Entonces, cuando me dijeron eso, me dijeron, traigan otro plato, traiganles lo que quieran, por favor, yo me quedo aquí, si no me importa. Y empezamos, yo me tocó el Señor, empecé a llorar y el Señor los tocó a ellos también y nos agradecían tanto por sus lágrimas en sus ojos, solo por el gesto de invitarlos a comer uno o dos platillos típicos que eran especiales para ellos. Entonces, el Señor nos enseñó tanto a ser agradecidos, con lo poco o con lo mucho. Y eso marcó mi vida en Cuba. La gente es agradecida con lo poco que tiene y lo poco que come, lo demás lo comparte con sus familias y con el propio. Amén. Samuel, ha sido un placer grande realizar esta entrevista, de verdad que sí. Quisiéramos volverte a invitar porque sé que hay mucho contenido en ti de parte de Dios para seguir contándonos y para seguir hablando con nuestro público para que el Señor siga ayudándolos a crecer espiritualmente. Quiero decirte, Samuel, que Dios siga bendiciendo tu vida y tu ministerio de una manera especial y que si deseas mandarle un breve mensaje a nuestra comunidad, hacerlo, porque sabemos que el tiempo en televisión es corto, pero te vamos a tener nuevamente por acá. Quiero decirte que con Cristo todo es posible y no hay nada imposible para Dios. Si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, si tienes algún ataque, un tormento, ansiedad, depresión, cualquier situación que estés pasando, si buscas a Cristo, si buscas a Dios, en Él está la solución de todo. Créeme, en Él no hay ansiedad, en Él no hay depresión, en Él no hay problema alguno que pueda solucionarse y yo siempre digo esto y te lo digo a ti, no hay potestad, ni principado, ni demonio, ni ataque de las tinieblas más grande que nuestro Dios y el Señor te quiere hacer libre de todo eso. Si tú te acercas, Él se acerca, si tú te alejas, Él se aleja y lo que Él anhela es tenerte cerca en el lugar secreto, en lo íntimo y ahí encontrarás la plenitud de gozo de tu vida. Busca a Dios y quiero terminar diciendo, busca a Jehová, nuestro Dios, mientras pueda ser hallado, porque pronto ya no va a estar. Gracias a Dios todavía tenemos el reargüimiento de que, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, porque está el Espíritu Santo en ti y en mí, pero asústate cuando eso ya no esté, cuando ya no te sientas mal por pecar, ahí sí asústate porque ya se fue el Espíritu Santo en ti. Gracias a Dios todavía está. Acude a Él y Él te librará de tus temores y del hoyo cenagoso y tendrás la victoria en Cristo precisamente. Mando un abrazo desde Guatemala, bendigo a toda la comunidad en cualquier país del globo terráqueo y va a ser un honor poder estar con ustedes de nuevo también, Brian, y ha sido un honor y un privilegio poder estar acá. Los honramos, los bendecimos. Les mando un abrazo desde Chapinlandia, Guatelinda, Guatemala. La tierra de la eterna primavera, le dicen, y donde fluye el maíz y el frijol. ¡Wow! ¡Excelente! Bendecimos tu vida, Samuel, de una manera grande y sumamente especial. Y yo sé que esa entrevista volverá. Gracias por tus palabras, Samuel. Querido público, gracias también a ustedes por estar pendiente con nosotros y disfrutar esta entrevista especial. Esperamos que cada una de estas palabras queden marcada, plasmada en su corazón y que ustedes la ejecuten, porque Dios tiene grandes propósitos para su vida. Síganos en las redes sociales, que estamos en todas, y también compartan esta entrevista, que será de bendición para otras personas. Así que nos vemos la próxima semana en este programa especial. Un fuerte abrazo. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.